Lo de vaina, el sol, la playa, lo de vaina Te di no te eché, suéltame en banda y pague el hotel Con los cuartos que me robaste del pantalón cuando me bañé Te di no te eché, bueno, bueno, bueno Bueno mi gente, aquí estamos en la sección Así estamos Papito, ¿cómo estás eso? Bien, bien, bien Aquí estamos en la mejor sección de Somo Latino VIP Papito, la sensación del humor, el mejor, el más grande, el más duro de Nueva York para el mundo Ahí estamos Vale, ok No, no, el mejor, el más duro, el más grande, el que rompe las reglas Oye, anoche le dedicamos prácticamente el programa a Carmen Riva anoche en Rumba Ella estaba conectada y nos dijo, estoy bebiendo ¿Se va Carmen Riva para Rumba? No, no, que estaba oyendo Ah, ok, que estaba oyendo Que estaba oyendo, no, que estaba oyendo el programa porque le dedicamos también Happy Birthday Y estuvo bien Hablando de Rumba, papito, un saludo a Mati Ladure y a todos los muchachos Mati estuvo compartiendo anoche con nosotros allá Fue la encargada de llevarlo y movernos Sí, también, vamos a ver tus saluditos rápido Bueno, un saludo para Rafelina Riva, eso es allá en la República Dominicana en Bávaro Ella vive allá, también para Bérgica Valerio Un saludo para ella, también para Danilza Flores, eso es la clásica Le dicen aquí en el Bro, Emilia Rosa allá en Chile Que ve siempre el programa y está, yo sé que está conectada con nosotros viendo el programa desde Chile Ella muy entusiasta en este programa También para Pilar Rodríguez, que es muy amiga de Isabel Cortizo allá en España Que Isabel Cortizo me dijo, voy a estar en primera fila en su casa viendo la... No, claro, si no está en primera fila en su casa, está en el hospital en primera fila también Exacto, sí, porque ella trabaja en el hospital También para Dora Feli, Dora Feli, eso en Suiza Una fiel oyente dominicana allá en Suiza También para Alain Tineo, eso en Bonao Una muchacha que ve siempre el programa También para Claribel Acevedo y Giselle Acevedo Giselle Almonte y su hija La lista la haga Y Miniel Núñez allá Miniel Núñez allá en Santo Domingo Un saludo para ellos, señores que siempre ven el show Y a que felicitar a esa gente Claro, claro, y un saludo a toda la gente que siempre está en el chat con nosotros de toda parte del mundo Sí, está bien, no, no, que no hubo programa en la semana pasada Oye, tú sabes que tengo un niño que le pregunta a la mamá Mami, ¿qué día fue que yo nací? Dice, el 22 de julio Dice, qué coincidencia El mismo día de mi cumpleaños Ese hijo de un gallego Y tú sabes que este señor tenía un perro tan feo, tan feo ¿Tú sabes lo que hizo? Que le afectó la nada y lo ponía a caminar de par No, no, así fue un tipo Y llega ya la hija Y le dice, papá, mira Aquí vino Francisco a pedir tu mano Y se la di Dice ella Tú sabes, papi, que yo no me quiero separar de mi abuela Dice, mira, la meten en el bote y te la lleva también, carajo A la suela Nadie quiere saber ni de la suela ni de la abuela Bueno, papi, tí, tí, tí Oye, la esposa que le dice al marido Mi amor, ¿qué tú me vas a regalar para mi cumpleaños? Dice el marido Oh, mi amor, mira, mira Mira por la ventana, mira por la ventana ¿Tú ves el Lamborghini blanco que tuve ahí? Sí, sí, mi amor, sí, mi amor Ay, yo te voy a regalar una licuadora del mismo color Este es un hombre que lleva a una mujer atrás en un motor Allí en Santo Domingo Oye, y tuvo un accidente El motor cae por allá El hombre por allá Y cuando el hombre se para Dice el hombre, dice ¿Por qué se vio los brazos que estaban allá? Dice, hasta el cuero se me fue Dice la mujer de allá No, yo estoy aquí, papi Oye, está bueno, papito Papito está en eso, ¿eh? Y esto es una mujer que agarra a un niño Y le da golpe al niño Y va corriendo para la mamá Gritando y dice la mamá ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Dice, la vecina que me dio La vecina es una mujer gordísima ¿No es? Cuando va a la vecina allá, la mamá de niño ¿Y por qué usted me le dio al hijo? Dice, porque me dijo gorda Dice, ¿Usted cree que dándole al niño Usted va a rebajar? Vámonos No, vamos Quédense ahí Que tú se vas a encender ahora Oye Otro, otro más Tírate, papito Otro más No, di, di, tú Bueno, este Este es un poco caliente Este es un poco caliente Esto es la niña Va donde su mamá Y le pregunta a su mamá Mamá, ¿por qué yo no tengo un pene? O sea, un pene Dice la mamá No, mi hija No te preocupes Cuando tú seas grande Y seas buena Si eres buena Tú vas a tener uno Y si soy mala Tú vas a tener muchísimo Bueno, pues ya Para terminar Son dos mujeres Dos vecinas Que están hablando Por teléfono Oye, tienen hora y media hablando Habla, habla Y cuando viene Una de las vecinas Dice Vecina, la voy a dejar Porque ya llegó este Y ya me está haciendo señas Que me vaya a la cama Para hacer el amor Dice la otra vecina Bueno vecina Pues entonces yo la llamo En dos horas Dice, no, no, no En dos minutos No fuimos Quédense ahí Y seguimos con más noticias Y seguimos con más noticias Y seguimos con más noticias